Trabajando con las escuelas estatales durante todo el año y hoy tener la posibilidad de traer acá un colegio privado subvencionado que también, como ven acá, la cantidad de chicos que tienen, el trabajo social que hacen, la verdad que es muy importante. Hace años que venimos acompañando a esta institución, ha crecido muchísimo, utilizan el polideportivo para hacer educación física y bueno, hoy, como nos pide el Intendente, seguir estando cerca de cada uno de los colegios. Hoy, que cada vez hay más necesidades en los colegios, el municipio presente entregando material didáctico, material deportivo y que eso sirva para que los chicos puedan seguir disfrutando y haciendo actividades dentro del colegio que es donde están contenidos. Y bueno, para nosotros la educación es importantísimo, por eso el municipio invierte mucho en educación, que para nosotros es una inversión, no es un gasto tener tantas actividades de educación como los 7 jardines maternales, los 4 centros educativos, los 3 centros universitarios, la escuela de oficio que abrimos hace un año y medio. Hoy, tener esa gama amplia de posibilidades que tienen los vecinos de San Fernando para seguir proyectando la educación es importantísimo. Este es el proyecto de nuestro Intendente Luis Andriotti que puso en marcha, así que bueno, muy contento de hoy venir a visitar esta institución de San Fernando que trabaja mucho en lo social. Me parece muy buena, además siempre estoy recibiendo la mano del municipio, no solamente en este momento, ¿no? Estamos creciendo y la mano de la municipalidad siempre estuvo potente. En nivel inicial estamos los 200 chicos, en nivel primario 390, nivel secundario 290, si vamos creciendo de a poco porque estamos desdoblando recién ahora los cursos debido a la demanda, ¿no? De la región, de la zona, es un colegio muy incontenedor porque tenemos familias, hasta podría decir chicos con situaciones de riesgo y bueno, uno trata de ayudarlo y apoyarlo en este lugar.